Queremos hacerles una invitación a que se protejan a sí mismos y a los demás contra el COVID-19. Si el COVID-19 se propaga en su comunidad, debemos de mantenernos seguros mediante la adopción de algunas medidas sencillas, como por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, llevar el tapabocas, ventilar bien sus habitaciones en sus viviendas, evitar las aglomeraciones. Es muy importante que si usted estaba en contacto, en contacto estrecho con una persona que ha dado resultado positivo para COVID-19, por favor, llame al número 316-713-6469 de la Secretaría de Salud Municipal. Es muy importante las recomendaciones que se hacen desde la Secretaría de Salud Municipal, teniendo en cuenta que el autocuidado es el éxito para salir bien librados de esta pandemia que nos afecta mundialmente.